Y nos vamos a celebrar el santo, con la auténtica generación, FCK, para Adizan Producciones. Señores que vive el santo, y toda la reunión, señores que vive el santo, y toda la reunión, que nosotros le cantamos, cuando dio el corazón, que nosotros le cantamos, cuando dio el corazón. Perdone que no he traído, nada que regalarle, perdone que no he traído, nada que regalarle, solo guitarra en la mano y un verso para cantarle, solo guitarra en la mano y un verso para cantarle. La lechuza en su hueco negrita pegó un zumbido, la lechuza en su hueco negrita pegó un zumbido, Y en su chido dice, arrichichichichicha, que vive el santo en eternidad, arrichichichichicha, viva la vida, viva el amor. Arrichichichichicha, que vive el santo en eternidad, arrichichichichicha, viva la vida, viva el amor. Y vamos a seguir celebrando el santo, salud Fernando Cabanilla, salud Luchito Perón Para el norte, sur y centro del Perú, y nos vamos a gozar Señores que viva el santo, y toda la reunión, señores que viva el santo, y toda la reunión Que nosotros le cantamos con todito el corazón, que nosotros le cantamos con todito el corazón Perdone que no he traído, nada que regalarle, perdone que no he traído, nada que regalarle Solo guitarra en la mano y un beso para cantarle Solo guitarra en la mano y un beso para cantarle La lechuza en su hueco negrita pegó un sumido La lechuza en su hueco negrita pegó un sumido Y en su chido dice Richichichichicha, que viva el santo eterno Richichichichicha, viva la vida, viva el amor Richichichichichicha, que viva el santo eterno Richichichichicha, viva la vida, viva el amor Y nos vamos gozando Por todo el Perú Y la auténtica generación Empece